que se puso en ventaja, estuvo 1 a 0 arriba y después se le vino toda, toda, toda la fortaleza del equipo de Naval de Talcahuano para ganarle finalmente por 2 a 1 y en ese punto tiempo, por más que lo buscó no lo encontró José Antonio Boto ¿Quedó con qué sensación después de la derrota con Naval? No sé si el equipo encima de Naval, lo fuerte... ¡Solver a ser! 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 Ya, pero... ¡Calmados! ¡Tíganos de la derrota! Tienen envidia, ¿qué parecen? Tienen envidia, ¿no? Pero no sé si Naval sea un buen equipo Naval creo que fue en los dos goles de defensa... ¡Solver a ser! ¡Solver a ser! ¡Solver a ser! Por favor, por favor, calme... Además que ustedes... San Felipe, si a Olay ya la hace... Tú venís recién bajando y ahora va a ir por la misma, compadre, tranquilo Cuando esté arriba, empate, pierda y siga puntero, hablamos, ¿ok? Naval no tiene un buen equipo, como lo decía Curicó se puso en ventaja a los dos minutos, nos marcan un gol Perdón, ¿eso fue importante, José Antonio, el hecho que le haya durado tan poco la ventaja a Curicó? Quizá para haber manejado un poquitito más los tiempos No, yo fui al estadio y no fue un gol... O sea, fue falla la defensa de los dos goles No nos pueden hacer un gol por córner Tenemos buenas defensas, son altos No nos pueden hacer un gol por córner Eso es desconcentración de la defensa O quizá, no sé, muy nerviosos porque estamos tan arriba, no sé Porque hay que... Mareo de altura Está sufriendo mareo de altura No, 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 pero son jugadores... Son jugadores más, por decirlo, de baja edad, etc. Y también quiero mencionar que tenemos un jugador de sub-17 O sea, es Caete Curicó Que fue llevado a la selección chilena También tenemos otro que lo llevaron a la sub-20 Gracias por ver el video